Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos y que me puedan brindar esta oportunidad. En un minuto 30 segundos quiero explicar un poquito lo que he estado trabajando en la plataforma. Mi nombre es Josué Fortis, conocido como Teacher Fortis. Como encargado de primer año en la parte de informática, he puesto lo que hemos estado viendo en el módulo de Excel. En la primera parte les pongo lo que son las tareas, les explico las tareas, incluso les he dejado una plantilla para que ellos puedan descargar y ver cómo hacer la tarea grupal. Y aquí están los temas con las explicaciones de cada una de esas clases. Al final también les pongo la clase grabada para que ellos puedan recordar o repasar toda la información que estuvimos viendo en cada sesión. Esta es la parte de las tareas, aquí está explicado cada uno de ellos y su porcentaje que tiene, unos links de referencias para que ellos puedan auxiliarse de ellos. Los ejemplos con imágenes y en este enlace que está acá pueden descargar la plantilla de lo que es la tarea grupal. Un ejemplo de cómo lo pueden hacer. Y las clases acá están, acá están los ejercicios que van a ir realizando, lo tienen que ir llenando. Aquí son tres ejercicios y al final la clase grabada por si quieren recordar los temas que estuvimos viendo. Al final también está la parte de las tareas que la van a enviar de manera individual y grupal. Esto es lo que he estado trabajando con el módulo de Excel, así llevo también las clases de segundo año, la misma estructura. Espero que les haya gustado la manera como estoy trabajando con los chicos. Muchas gracias por su atención.